Me contaron de Romeo y Julieta y pensé, qué hermoso cuento. Y ahora resulta, qué más grande y qué es más bello, esto, esto que por ti yo siento. Cruzaré los montes, los ríos, los bañes por irte a encontrar. Salvaré a tormentas, ciclones, dragones sin exagerar. Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado. Porque en mí ya siento que te necesito, que me he enamorado. Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado. Porque en mí ya siento que te necesito, eso y más haré. Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad. Yo podría empeñar lo más caro que tengo, que es mi libertad. Y sería un honor, ay amor, ser tu esclavo. Sería tu juguete por mi voluntad. Y si un día glorioso en tus brazos acabo, ¡qué felicidad! Y si un día glorioso en tus brazos acabo, ¡qué felicidad! Y si un día glorioso en tus brazos acabo, ¡qué felicidad! ¡Gracias!